No, ¿cuál es el momoco de sus hijos? No, esa cosita, esa cosita Te toca, te toca Te toca, te toca No importa No importa No importa No importa, no importa Mira que te han enviado una bolsita por los huesos No, más rápido Agradecer a todos, sobre todo también al profesor y a la cinta amarilla Porque el profesor lo conocía Caballos Negros está con cana Tú le has hecho sacar cana Especialmente yo todavía Y bueno, he hecho una buena amistad con todos Con todos, todos, todos He hecho una buena amistad y Espero que un día nos vuelva a reunir Cualquier día, ¿no? Que siga la unión, ¿no? Gracias por el curso a todos Gracias, señor Mario, por pagar Y ahora hacia la más, hacia la más Chau, chau Chau Gracias Para hacer a la señora María Desde, por fin De una amistad Por relacionarnos, así Hacer más que amigos Y a lo tanto En la систima Por pleno ¿Qué pasó? ¡Que siga la juerga! ¡Sí, claro que sí! ¡Gijit! ¡Raa! 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 ¡La señora Mariana! ¡La señora Mariana! ¡Está bonita porque va a pagar la cuenta! ¡No! ¡Por eso está sufriendo! ¡Está sudando! ¡Va a pagar la cuenta! ¡Uy! ¡Que hablé antes de la cuenta! ¡Porque si no! ¡Señora Mariana! Silencio! ¡Miren! Yo también quiero agradecerles la oportunidad de haberles conocido más cercanamente porque yo he participado en otros grupos Silencio Yo he participado en otros grupos de capacitación y no he tenido tanta cercanía como las que yo he tenido allí Silencio 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 Entonces, este... Me ha agradado mucho que haya aprendido de cada uno de ustedes de la fortaleza, del valor, del empuje O sea, son maravillosos y los admiro sobre todo, sobremanera porque por todo el esfuerzo que han hecho, ¿no? en poder venir, en especial a las dificultades Me ha encantado este grupo, ¿no? Y he aprendido también bastante de ustedes Entonces... Muchas gracias también por eso ¡Que vamos!